Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, presentarme. Yo soy Borja Orol, el residente de tercer año de farmacología clínica de aquí, del Hospital Clínico San Carlos. Daros la enhorabuena por haber superado el hito que es optar a una plaza, una plaza MIR, y darle también las gracias a la academia, en la que yo estudié, por poderle poner voz y cara a mi especialidad. A la hora de definir mi especialidad en líneas generales, pues si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, a la definición del BOE, pues vienen definiciones como la especialidad que aporta estudio científico de los medicamentos, la especialidad que estudia el efecto de los fármacos en el ser humano y el efecto del ser humano sobre los medicamentos. Definiciones que no sé a vosotros, pero a mí me parece que se quedan un poco cortas y la verdad que a la hora de elegir, pues tampoco me resultaría muy atractivo. Y es que la farmacología es bastante más que todo esto. Es una especialidad que integra un montón de áreas de conocimiento para aplicarlas en una labor eminentemente investigadora, en una labor asistencial, una labor regulatoria de todo el proceso de vida de un fármaco y con una parte docente muy importante. ¿Esto cómo se consigue? Pues como he dicho, integrando muchas áreas de conocimiento. Por un lado, pues los conocimientos farmacológicos básicos, lo que es farmacología pura, tal fármaco interactúa con un receptor, hace este efecto, en tal situación se comporta de una manera, se comporta de otra, lo que pueden ser, pues bueno, una serie de conocimientos más bioquímicos, más farmacológicos puros. Pero es que a partir de ahí empezamos a familiarizarnos con una base clínica, por eso es farmacología clínica, porque es muy importante el aplicar todos estos conocimientos farmacológicos más puros en cada persona en concreto. Evidentemente, las circunstancias personales de cada paciente, las patologías que tenga, sus características físicas, van a influenciar en la forma en la que cada compuesto se comporta y también los grupos de personas o los grupos de enfermedades van a requerir de que se les aporte o que en ellos se haga un tipo de investigación o en otro para poder validar los fármacos que se orienten a cada uno de ellos. Por eso, la base clínica, como veremos también en las rotaciones, es muy importante. En cuanto al aspecto metodológico, un farmacólogo aprende a lo largo de su residencia cómo diseñar un proyecto de investigación conociendo todo lo necesario desde que un fármaco es una molécula prometedora que puede ejercer un determinado efecto, cómo tiene que ser un estudio, un ensayo, qué requisitos tiene que tener, a qué población hay que aplicarlo, qué gestión se tiene que hacer. Y eso es un conocimiento que muchas especialidades tiene, pero quizás tiene enfocado a oncología, a fármacos oncológicos o al hematólogo, a los hematológicos. Pero de una forma general, conocer la metodología de forma completa y, sobre todo, integrado con todo lo demás, solamente lo va a conocer el farmacólogo. Y, por último, también una serie de aspectos éticos. ¿Qué límites pone la ley a la investigación? ¿Qué límites pone la ética en qué cosas se pueden hacer, qué cosas no? Siempre integrando y buscando lo que es el beneficio para los pacientes. Cuando me han preguntado qué puntos positivos, bueno, he puesto conciencia de pilar. Me explico en esto. Todos los médicos, o la gran mayoría, ejercen su labor final usando fármacos. Y, bueno, conocen lo que hace cada uno de ellos y lo que deja de hacer. Pero realmente no se piensa en que ese fármaco ha tenido una vida, ha tenido un programa de desarrollo, de validación, en el que ha habido gente que ha tenido que estar pendiente de cómo demostrar que ese efecto está totalmente demostrado, que ese fármaco es seguro. Y todo eso, todo ese desarrollo, el farmacólogo, en muchas ocasiones y otros muchos especialistas, ha estado directamente implicado. Y el saber que tú has formado parte de la herramienta final que utilizan muchos de tus compañeros, que estás un poco ahí en la sala de máquinas, digamos, que hace que luego otros puedan tener sus herramientas, pues creo que es algo muy motivante, ¿no? Bueno, esa integración de conocimiento que he dicho de tantas áreas tan variadas, estamos hablando de bioética, ley, metodología, farmacología a nivel puro, clínica, las características de los pacientes. No se me ocurra ahora mismo una especialidad que tenga integrado cosas tan diferentes como leyes, aspectos farmacológicos y eso también creo que es incentivante. Llave de la investigación. Yo pienso que un farmacólogo, conociendo toda esa metodología, conociendo el funcionamiento de los fármacos, conociendo a sus pacientes, la clínica que tiene, no a sus pacientes, porque pacientes ahora veremos que como tal no tenemos, pero conociendo las características que puede tener un paciente, si al farmacólogo se le ocurriera una idea, tendría todos los mecanismos para poderla llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, el factor limitante del farmacólogo en cuanto a la investigación y en el desarrollo de cualquier cosa, su límite es el mismo, su imaginación, porque realmente, si se le ocurre algo, sabría perfectamente qué método hay que seguir, qué límites puede pasar y cuáles no, a dónde hay que llevar las cosas, qué gestión necesita y podría completar todo el proceso de validar una idea y de llevarla bastante lejos. Toda esa integración de conocimiento y esa variabilidad de áreas, pues hace que el farmacólogo sea bastante versátil. Como hemos dicho, no está enfocado a la oncología, no está enfocado a la hematología, aunque son áreas que sí que tocamos mucho y trabajamos con ese tipo de fármacos, porque evidentemente son áreas con mucha carga de medicamentos. Y se constituye el farmacólogo como una pieza que puede encajar en muchísimas cosas, porque te puedes dedicar a un área, a otra y todos esos conocimientos que hemos dicho, que la mayoría de los especialistas no tiene desarrollado, pues tú puedes enfocar tu vida laboral después a una gran variedad de cosas. Y eso también creo que es importante. Otro aspecto positivo es la necesidad de constante actualización. Evidentemente, pues en el ámbito de la farmacología, del desarrollo de ensayos clínicos, bueno, pues la literatura que se va aportando es infinita, es muy complicado estar en la cresta de la ola de todo lo que sale. Eso puede ser un factor en contra, puede ser una dificultad, pero creo que también puede ser bastante motivador. Y, por último, pues que ese perfil profesional, pues creo que cada vez se va valorando más esa integración de conocimiento, esa versatilidad y esa capacidad de poder desarrollar grandes ideas. En cuanto a los puntos negativos, pues tampoco os voy a mentir. Esto puede ser, evidentemente, especialidad desconocida que mucha gente no distingue muy bien, farmacólogo, farmacéutico y eso puede ser un hándicap. Hay un limitado contacto con el paciente. Si a alguien le gusta el trabajo de estar al pie de cama en el que el paciente te cuenta todos los días lo que le pasa, un contacto todos los días, pues aunque nosotros tenemos contacto con pacientes en las áreas de fase 1, conocemos la clínica, podemos incluso conocer las características determinadas de algún paciente para emitir una recomendación, pues evidentemente lo que no vamos a tener es un contacto estrecho con el paciente que nos va a conocer y nos va a regalar una caja de bombones. Entonces, si realmente lo que te gusta es el paciente, pues quizás no sea la especialidad que necesitas. La tradición, siendo sinceros, la farmacología muchas veces ha sido una especialidad que se ha acogido por personas que quizás no tenían otra alternativa, no les daba el número, es algo que no me importa reconocerlo, que se ha dado esa situación y quizás una persona que haga farmacología va a tener que enfrentarse a una exigencia de demostrar el doble que otros que realmente estás motivado, que tienes iniciativa y que te apasiona tu especialidad. Parece que un cardiólogo siempre está apasionado y motivado y puede ser que por lo que haya sucedido en otras ocasiones, pues esto haya que tenerlo en cuenta. También es una especialidad joven, se creó en el 78. Pues como todo lo que es joven puede que quede algún fleco en cuanto a docencia, que haya que pulir, que haya que optimizar. Bueno, nosotros los residentes mayores pues estamos intentando que cada vez el perfil de docencia se ajuste más a lo que queremos, a la salida profesional que va surgiendo cada vez más. Podría estar implantada en más hospitales, no está en todos, eso pues puede afectar a la opción de plazas y también puede afectar pues luego a que haya menos salidas profesionales en el ámbito asistencial. Ese amplio ámbito de estudio que hemos visto, pues por un lado puede ser algo que incentive, pero también es algo que no es abarcable en su conjunto. Es lo que el farmacólogo debe buscar, es tocarlo todo, hacer una formación global, pero no puede saber todo de metodología, todo de ética. La farmacología, evidentemente no puede saber toda la farmacología, todo el libro de bioquímica y de interacción receptor, ligando. Bueno, eso hay que saberlo también. Y que los cambios exteriores repercuten en la actividad del servicio, una especialidad que depende tanto de la investigación independiente, que depende de las industrias farmacéuticas, la actividad económica que se genera en todos esos aspectos de la sociedad, pues muchas veces puede hacer que tengamos más o menos ensayos y que eso, pues muchas veces no te puedas formar del todo o te puedas formar de una forma más limitada y te cueste más acceder a determinado tipo de oportunidades. En cuanto a las rotaciones en concreto, pues bueno, tenemos el primer año de residencia en el que lo que se hace es formar esa base clínica, conocer las patologías para poder aplicar nosotros recomendaciones terapéuticas sobre esos pacientes, que es más o menos todo lo que la mayoría sabéis, pero también conocer las patologías porque, como he dicho, cada patología luego a la hora de investigar va a tener unas necesidades para investigar en oncología, hay que probar la eficacia de una manera, para investigar en hematología hay que probar otras cosas, cada paciente tiene unas características y la base clínica pues va a ser fundamental. Así que se hacen rotaciones en medicina interna y otras especialidades médicas que se puede más o menos negociar, pero siempre las bases va a ser que vas a tener que cogerte como mínimo las especialidades que tienen una gran carga de fármacos, hematología, oncología, pues son cosas que si luego todos los ensayos que vas a ver van a ser de esas áreas no te lo puedes saltar, aunque luego otras como psiquiatría y tal, pues se pueden negociar. Las guardias de puerta y las guardias de planta, pues bueno, en mi hospital solo se hace el primer y segundo año, en otros en la Paz, hasta hace poco, yo no sé ahora, se hacían los cuatro años, pues es algo que también tenéis que valorar hasta qué punto un farmacólogo le compensa estar en contacto con pacientes cuatro años cuando luego realmente va a ser un trabajo más metodológico, más investigador, ¿no? En el segundo año pues se continúa esa rotación ya no interna, interna suele ser de primero en las siguientes especialidades y pasas a tu servicio, ¿no? Y empiezas en este caso con el área de farmacocinética, lo que muchos conoceréis como hacer niveles. Está el fármaco que tiene sacar la concentración plasmática y dar una recomendación en cuanto a qué dosis se debe dar porque ese fármaco es especialmente peligroso, tiene un estrecho rango terapéutico, pero siempre integrando esa base clínica de la situación concreta del paciente. No se trata de dar un valor en concreto y ya está. E integrarlo todo y dar la recomendación es algo que hace el farmacólogo. La evaluación de los medicamentos, bueno, pues consiste en formar parte de los comités de antibióticos, comités de farmacia y tomar decisiones, tomar decisiones de si el hospital incluye o no incluye un fármaco en concreto. ¿Y cómo lo decide y cómo toma aquí una decisión el farmacólogo? Pues, bueno, evaluando los estudios que han sido el eje sobre el que ha girado la evaluación y viendo si realmente han sido eficaces, el diseño ha estado bien, son seguros, al hospital le cuesta más, le cuesta menos y esa decisión, pues la toma junto con otros especialistas también el farmacólogo. En el tercer año entra un poco más la formación de legal y ética en la que formando parte del comité de ensayos clínicos, pues, bueno, se ve un poco si la metodología es la adecuada, si se respetan los derechos del paciente, si el consentimiento informado es adecuado. Entramos un poco en el rollo papeles que realmente puede ser un poco menos incentivante que es lo que es la metodología de la investigación, pero que realmente hay que conocer para sacar adelante y, como he dicho antes, saber todo lo que se puede sacar, todo lo que es necesario aportar para poder sacar adelante un proyecto. En la fundación de la investigación, para la investigación, perdón, bueno, pues intentamos también profundizar en la gestión de los ensayos clínicos, cómo la fundación se constituye como un apoyo continuo a los investigadores, un apoyo metodológico, un apoyo en cuanto a gestión y ahí nosotros aprendemos a manejar y hacer el trabajo de campo de cualquier proyecto. Y en el cuarto año de residencia, pues, está la rotación externa por la agencia del medicamento, que es, bueno, evaluar igualmente que… Igual que en la evaluación, solo que a un nivel nacional hay más exigencia, porque evidentemente estás evaluando fármacos que ya no están del todo aprobados y realmente el nivel de meticulosidad que se requiere, pues es bastante mayor que decidir si entra o no en la guía farmacoterapéutica del hospital. Luego, farmacovigilancia y la fase 1 de las unidades en la que el farmacólogo, pues, desarrolla un estudio en concreto, ya sea suyo, ya sea de fuera, ahí es donde está con pacientes que han ingresado y, bueno, se compromete a que un estudio en concreto salga adelante. En cuanto a los fundamentos para elegir hospital, principalmente el peso del servicio, la solera que tenga el servicio, pues, va a hacer que unos sean mejores que otros, el impulso docente, investigador que el servicio dé al nuevo residente, en algunos se potencia más la tesis, en otros, pues, se cuenta más o menos con el residente a la hora de sacar proyectos, esto hay que verlo. El campo de acción que tiene el servicio, hay servicios que tienen servicio de farmacocinética, otros desarrollan más la farmacovigilancia, hay unidades de fase 1 en algunos, no en todos, y la pertenencia a las comisiones. Evidentemente, cuanto más sitio abarque el servicio y más presente esté, mejor va a ser vuestra formación. El perfil de guardias, eso que hemos dicho de dos años, cuatro años, bueno, hay que valorarlo. También, por ejemplo, en este hospital lo que se hace es hacer dos años de guardia los dos primeros años y después, por las tardes, un módulo de guardias en el que estás tres, cuatro horas por la tarde y, bueno, luego, pues, corresponde a cuatro o cinco guardias al mes, se cobra el módulo en conjunto y esto, pues, también sirve para que en ese tiempo realmente te están pagando por formarte, te están pagando por estar en el servicio y eso es una oportunidad realmente también que pocos sitios tienen. El perfil de la rotación es lo que hemos dicho de negociar y el personal implicado. Yo creo que tenéis que ir a los servicios, dejaros guiar por un poco la intuición de qué personal hay, cómo se llevan entre ellos, cómo consideran al residente y, según vuestra intuición, pues, también creo que os puede aportar mucha información del sitio al que vais a ir. El ranking nacional, que contaba con que se descuadrara un poco, pues, bueno, esos números que aparecen ahí, con la sorpresa de los últimos años de esos números 700 que están apareciendo, pero luego los números más o menos son altos. Yo creo que esto es algo que hay que tomar un poco con cautela. Creo que ese perfil tan versátil que está apareciendo, esa consideración que se está teniendo un especialista que sabe de tantas áreas de investigación en concreto y que es tan valorado después en la empresa privada, puede hacer que estos números se reduzcan cuando menos lo esperemos. Así que en eso tenéis que estar un poco atentos. Y, por último, bueno, las salidas profesionales. El ámbito hospitalario, pues, como todas las cosas, un poco limitado. No sé qué especialidad ahora mismo tendrá una amplia oferta en el ámbito hospitalario, pero existe y puede ser. También se están creando plataformas de investigación dentro de los hospitales que puede que aporten más plazas para farmacólogos y que se requieran más farmacólogos, pero sí que hay que decir que es una salida que ahora mismo está un poco comprometida. Las agencias reguladoras, lo que hemos dicho de la Agencia Española del Medicamento, agencias europeas de otro tipo, pues, existe también la posibilidad, pero, evidentemente, estás hablando de una agencia a nivel nacional. Vas a tener que ser muy bueno en lo tuyo para llegar a optar a un sitio ahí. Y lo que constituye la pieza fundamental de la salida profesional y lo que hace que haya buenas salidas profesionales, aunque comprometidas, evidentemente, por toda la situación económica que tenemos, es la industria farmacéutica. Un profesional que va a poder desarrollar, que les va a poder asesorar, que va a poder dar ideas, que va a poder trabajar en todas las áreas de desarrollo del medicamento, gestionar la gestión, valga la redundancia, perdón. Pues, bueno, es un perfil muy valorado y mucho más cuando es tan versátil y no está enfocado solamente a oncología, a hematología, sino que puede tener la mente abierta a cualquier cosa. Por último, bueno, pues, informar a los que estén más interesados de que hemos constituido un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española de Farmacología Clínica hace escasamente dos meses, donde pensamos orientar un poquito a los residentes que hagan esta especialidad con esa vía de contacto para quien esté interesado. Y poco más. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos